Salmo, ¿me has llevado a Cuato? No se preocupe, voy a checar a mis contactos. Ya sé quién se puede encargar. Solo hay dos personas que pueden. ¡Santo! ¿Qué es este cadáver? ¡Santo! ¡Santo es el señor! ¿Cómo que está sumando mi teléfono? ¡Chécalo! ¡Mi querido Sancho! ¡Ay! ¡Me lo robaron! ¡No, pero ese no es, hermano! ¡Ese que está allá! ¡Ese que está allá! ¡Sí, vamos! ¡Bueno! ¡Es el comisionado! ¡No, no, no soy santo! ¡Soy Sancho! ¡Sancho! ¡Sí! ¡Y Blu Nejo! ¡Blu Nejo, aquí está conmigo! ¡Ese soy yo, hermano! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Que la momia de Guanajuato! ¡Están invadiendo la cueva! ¡Santo es que aguamos al tiempo, santo! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¿Y qué dice el comisionado? ¡Sí! ¡Que vayamos a la guarida! ¡¿Dónde es, hermano?! ¡O sea, por aquí! ¡¿Dónde es, Sancho?! ¡Cuidado, hermano! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ese es por aquí! ¿Dónde es, Sancho? ¡Es aquí! ¡Ah, pero está cerrado! ¡Necesitamos una llave! ¡No te mortificas, mira! ¡La cavernaria! ¡Ay, no! ¡De esa llave no! ¡Ah, perdón! ¿Qué hay hablando en esta llave? ¡Ah, pues háblame! ¡Ay, no! ¿Qué pasa, Sancho? ¡Pero tengo una... ...siento presencia negativa! ¡No, no, no! ¡No te mientes, hermano! ¡Tu vieja no llega hoy! ¡Ajá, ¿verdad? ¡No te mientes, Sancho? ¡No, de esa presencia negativa, no! ¡Cuidado, hermano! ¡Ah! ¡Un cucarachulo! ¡Mira! ¡Aquí puede ser el baño! ¿Por qué? ¡Ruta de evacuación! ¡Sancho era muy cómico! ¡No sé, eh! ¡Vamos, como dijo el comisionado, a tratar de las mamias! ¡Sí! ¡Dame, Chacú! ¡Pero, Pablo, mejor! ¡Aquí está todo muy tranquilo, hombre! ¡Ah! ¡Tiene razón, hermano! ¡Tiene mucha tranquilidad! ¡Aquí está todo! ¡Sancho! ¡No te mientes! ¡Hermano! ¡La siento, hermano! ¡Ay, no, qué pena! ¡Déjenme dormir! ¡La siento cerca, hermano! ¡Pero yo te estoy tocando! ¡La presencia, hermano! ¿La presencia de quién? ¡Hermano! ¡Hermano, ya me dio miedo, hermano! ¡Ay, no! ¡Te dije que el comisionado te va a dar cuenta de los dos besos! ¡Sí, mamá! ¡Sí, a ver a nosotros, hermano! ¡A ver a nosotros! ¡Ay, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Dale, váminar, váminar! ¡No, mamá! ¡Edo, váminar! ¡M honors! ¡Vale, váminar! ¡Pón," ¡482, váminar! ¡No me dao que un lance! ¡Vale, váminar! No, 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 no. No, 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 no.